En un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Guatemala condenó de forma enérgica la anexión de las regiones ucranianas a Rusia por parte del presidente Vladimir Putin. Asimismo, reitera que Guatemala no reconocerá estos territorios como rusos, puesto que, y leemos textual el comunicado, es una clara violación de la soberanía de Ucrania. El comunicado fue divulgado mientras en Moscú el presidente Putin conducía a la ceremonia para la anexión formal a Rusia de los territorios de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania y Gerson y Zaporilla en el sur. Finalmente, el escrito asegura que, como un país de vocación pacífica, respetuosa de la soberanía e integridad territorial de los países, Guatemala reitera su apoyo al pueblo y gobierno de Ucrania, a la vez que hace votos para que por medio de la diplomacia se ponga fin a este conflicto que amenaza la paz y la estabilidad global. Rusia advirtió que, con la anexión, esas cuatro regiones pasarán a ser parte del territorio ruso y, por lo tanto, el país se reservaba el derecho de utilizar todos los recursos a su disposición para defenderlas, en una clara alusión al armamento nuclear.